¡Suscríbete al canal! Y para ello estará con nosotros el concejal Luis Riquelme acompañándonos y ya también como es habitual nuestra máxima autoridad, nuestro alcalde de la Comuna de María, que alcalde, bienvenido al programa. Gracias Claudito. Contento por supuesto de estar un domingo más junto a todos ustedes queridos vecinos de la Comuna de Cabrero y también de otros lugares que nos acompañan a través de Radio Carina. Contento de compartir estos micrófonos y estas pantallas con nuestro concejal Don Luis Riquelme. Esperar que todo lo que podamos conversar el día de hoy por supuesto sea del agrado de las familias que nos acompañan domingo a domingo. También quiero aprovechar de saludar a todas las familias del mundo, en especial de la Comuna de Cabrero, porque hace muy poquito fue Navidad el nacimiento de Jesús y espero hayan tenido una noche en familia, en armonía, con mucha paz y mucho amor. Bien, así lo siento alcalde, importante cierto hito a nivel país como fue la Navidad, vamos a estar hablando en unos minutos de este importante también recorrido que hace el trineo y bien como lo decía al comienzo del programa, para ello está el concejal Don Luis Riquelme, concejal, bienvenido al informativo municipal. Muy buenas tardes en este domingo, casi a final del año, un saludo retroactivo de Navidad, por supuesto, lo pasaron muy bien, fue el deseo, un problema de administrativo por la cual no estuve en el programa anterior, pero sí muy contento y hacía votos para que pasaran muy bien la Navidad. Bueno, ya se nos acerca el año nuevo y estoy muy contento de estar acá una vez más con ustedes y por supuesto diciendo todo lo que se está haciendo como municipalidad acá en la comuna. Bueno, así es concejal, ya antes de entrar de lleno a las informaciones, vamos a comentarle a la comunidad que ya está el Cabrero al día en su edición diciembre de 2019, está aquí, cierto, las noticias preparadas para que usted pueda ver, cierto, todo el trabajo que se hace en nuestra comuna de Cabrero, ahí está en portada la consulta ciudadana que fue todo un éxito acá en la comuna de Cabrero, ahí ya puede retirar su ejemplar en el municipio, en los puntos, cierto, de entrega totalmente gratuitos. Bien, deseamos al comienzo, alcalde, el trineo hizo su recorrido por nuestra comuna, todo un éxito, visitó distintos lugares de nuestra comuna, sectores rurales también, en compañía, por supuesto, ahí entregando alegría a todos los niños de nuestra comuna. Así es, como usted lo acaba de decir, miles de personas se deleitaron con la visita del viejito Pascuero en Cabrero, Monte Águila, Charrúa, sectores rurales. El trineo se trasladó a una gran cantidad de territorios insertos en la comuna de Cabrero, y yo quiero de verdad valorar el esfuerzo del viejito Pascuero. Para todos los niñitos que nos están escuchando, quiero decirles que el viejito hizo un esfuerzo tremendo de viajar tan lejos para llegar a nuestra comuna y entregar alegría, cierto, y tantos regalitos a todos nuestros más pequeñitos. Y a los papitos, cierto, a los más jóvenes, decir que el municipio hizo un esfuerzo tremendo también para trasladar este trineo junto al viejito Pascuero a todos los lugares de nuestra comuna de Cabrero. Fueron miles de regalos que entregó el municipio a los más pequeñitos, a los adultos, también una bolsita con algún engañito para endulzar también una jornada tan bonita como es la Navidad. En lo personal, como alcalde, queridos vecinos, me siento muy contento del equipo que está a mi lado trabajando para poder llevar alegría, paz, amor a todos los rincones de la comuna de Cabrero. No fueron jornadas fáciles. Hay que recordar que hay que, antes del recorrido, preparar todo el trineo de nuestros funcionarios municipales, la música, el viejito Pascuero, todas las bolsitas que se llenan con golosinas, que fueron más de 10.000 bolsitas que se llenaron. Ahí hay un trabajo, cierto, que es minucioso, un trabajo silencioso, que no se observa. Y después, una semana recorriendo las calles de nuestra comuna, no es un trabajo fácil, pero sí lo hacemos con mucho cariño, lo hacemos con mucho amor para llevar alegría a todos los rincones de la comuna de Cabrero. Agradezco todos esos gestos de cariño, esa sonrisa que nos entregaron y, por supuesto, un abrazo apretado a nuestros funcionarios municipales que se esforzaron mucho para poder sacar el trineo a distintos lugares y también agradecer al viejito Pascuero que haya llegado de tan lejos a la comuna de Cabrero. Bueno, hay un trabajo que hizo muy minucioso, ahí el viejito Pascuero, junto a los duendes, concejal, entregando ahí unas bolsitas de Navidad, entregando un poco de alegría también a todos los niños y a la comuna de Cabrero. Sí, yo fui testigo de esa actividad muy bonita, es cierto, que se mantiene por mucho tiempo, es una tradición en la comuna en la cual participa el viejito Pascuero con los duendes, donde se entregan miles de bolsitas y recorren todas las calles de la comuna, incluso los sectores rurales. Así que felicitaciones para ellos y tuve la oportunidad de verla y participar también de acompañarla en un momento y un saludo muy bonito también de sus duendes para acá y el viejo Pascuero que me saludó por ahí en Ahumada cuando andábamos también con un recorrido del pesebre también. Así que, un rato antes había estado la actividad de la iglesia peritoriana y justamente encontré por casualidad. Fue un saludo bien bonito, un encuentro casual. Así que felicitaciones, que esto se mantenga por muchos años. Así que, felicitaciones para el equipo que trabajó en el tríneo. Bueno, así bien lo decía usted, muchas actividades que se desarrollaron en este programa de Navidad acá en la comuna de Cabrero, entregando alegría, por supuesto, a todos los niños y también a los adultos que estaban muy alegres también con la llegada de este viejito Pascuero. Cambiamos de tema, instalación de resaltos y lo mío es en Cabrero, alcalde, importante para la seguridad, por supuesto, de nuestra comuna, para también bajar un poco ahí la velocidad de algunos que transitan a veces un poquito rápido dentro de las calles de la comuna. Así es. Bueno, queremos decir que en estos últimos años hemos instalado muchos resaltos a nivel comunal. En Montaigla hemos ya instalado, cierto, una cantidad importante de reductores de velocidad. Lo mismo ha ocurrido en Cabrero. Y quiero decirles, vecinos, que mientras tengamos un recurso extra, lo vamos a invertir en reductores de velocidad porque han dado buenos resultados. Hemos visto la tranquilidad de muchos vecinos, la alegría también de algunos que lleguen estos resaltos. Y quiero llamar, por supuesto, a todos ustedes al respeto, a la prudencia al interior de nuestro territorio. Estos resaltos lo que buscan es seguridad. Es que aquellos que no transitan en auto puedan transitar con tranquilidad al interior de la ciudad de Cabrero y al interior de la ciudad de Montaigla. Tranquilidad para los más pequeñitos que de pronto salen a la calle, cierto, o salen a jugar o salen a caminar. Para nuestras mascotas también que de pronto salen, se escapan de nuestras casas. Para todos es una seguridad. Por eso que mientras existe un recurso lo vamos a inyectar en la instalación de resaltos en la comuna de Cabrero. Hoy día son cuatro nuevos resaltos, cuatro nuevos lomillos en distintos lugares de la ciudad de Cabrero. Tenemos un recurso ya comprometido para el año 2020 que quedó dentro del presupuesto. Eso va a permitir poder instalar resaltos en Montaigla y también en Cabrero. Hay muchas peticiones, muchas solicitudes. Lo que yo le quiero pedir a la comunidad es que tenga confianza en su municipio, que también nos entregue el tiempo adecuado porque todo esto necesita de financiamiento. Tratamos de distribuir la torta, cierto, de forma equitativa, que todos puedan ser parte del financiamiento de nuestra municipalidad porque hay hartas necesidades, pero estamos tratando de dar cabida a todas, cierto. No podemos resolverlas todas, pero de a poco vamos avanzando. Y el tema de los resaltos, si ustedes se dan cuenta, en estos últimos siete años hemos instalado una cantidad de resaltos impresionantes. Yo recuerdo muy bien esa talla de Cramer en Montaigla cuando habló del lomo de toro, todos sacaron carcajadas y eso, verdad, a mí me alegró mucho, todavía lo voy a llevar para el recuerdo de mi vida, pero eso habla bien de la gestión porque hicimos el esfuerzo. Alguien dirá, claro, fue un lomo de camello. Sí, pero lo hizo el municipio. No somos expertos. Si ustedes se fijan hoy día, todo lo que los lomos de toro en un día ya se realizan. En un día, en dos días se ejecutaron los ocho lomillos. Es decir, son empresas que se dedican a eso. Pero nosotros como municipalidad hacemos los esfuerzos para poder lograr también buenos resultados. Claro, hubo una equivocación a lo mejor ahí, pero logró el objetivo porque todos frenaban. O sea, el que pasaba sin conocer ese lomo de toro era el golpe, pero nunca más pasaba fuerte, pasaba lento, cierto. Efectivamente no fue lo mejor, pero después se solucionó, cierto, y hoy día es un buen reductor de velocidad que tenemos al ingreso de Monteagla por el sector de Yumbel. Pero lo que quiero decir con ese ejemplo es que en materia de reductores de velocidad estamos trabajando, estamos invirtiendo peso a peso y el próximo año vuelvo a insistir en esto. Hay un nuevo compromiso con algunas comunidades y también un nuevo recurso para seguir instalando reductores de velocidad. Bueno, importante entonces, concejal, que se hayan instalado estos resaltos y lomillos en la comuna. Ahí hay que tener precaución y estar atento a las condiciones del tránsito. Bueno, estas actividades son una de las tantas que se están haciendo todo el tiempo, por supuesto con los cuatro resaltos y con los cuatro lomillos. Siempre, periódicamente, los pobladores, los vecinos están pidiendo esto. Y acá la municipalidad, por supuesto, está consiguiendo, está ayudando también a disminuir la velocidad. Así que felicitaciones para esta nueva actividad y para la seguridad de los ciudadanos de nuestra comuna. Así es, bueno, vamos a cambiar de tema ahora. Premiación CEDACA 2019, alcalde, se llevó a cabo esta final del torneo, esta premiación importante, por supuesto, por el trabajo durante todo el año. Así es, como usted lo acaba de decir, se premiaron a nuestro automovilista, que yo de verdad quiero entregarle un reconocimiento especial a su directiva, Víctor Gutiérrez, un tremendo hombre, presidente, que ha trabajado codo a codo con el municipio. A todos los colaboradores, por supuesto, a la directiva en general, a los socios, cierto, que trabajaron durante el año para tener jornadas exitosas en el autódromo municipal Manfredo Suiter de la ciudad y la comuna de Cabrero. En la categoría B16, por ejemplo, se premiaron cinco lugares. En la categoría Fiat 600 estándar, cinco lugares. Categoría Fiat 600 turismo, cinco lugares. Categoría Super Sport Car, cinco lugares. Categoría Sport Car, cinco lugares. Bueno, son todos cinco lugares en realidad. Categoría Fiat 600 potenciado, categoría 1600 multimarca, categoría promocional 1500 centímetros cúbicos y categoría Fiat 600 estándar mujeres. Aquí un reconocimiento a nuestras mujeres, Karina Cabezas, Camila Jaque, Karen Urrea, Johanna Ambiado, Alejandra Antonio. A de ellas un abrazo y por supuesto a nuestros varones también, para todos ellos, que son muchos, por eso no nos quise nombrar, pero a todos ellos también un abrazo, ¿cierto? Y decirles que en enero estamos con el nocturno. Ya está confirmado, hablamos con Víctor, con toda la agrupación de Sedaca y en enero tenemos un nocturno gratuito, abierto a toda la comunidad a quienes quieran participar. Así que armar las parrillas, los asados, porque estamos trabajando para hacer un nocturno inolvidable. Bueno, bastantes categorías concejal ahí que estuvieron premiadas y se reconoció, por supuesto, todo el trabajo realizado. Sí, fueron nueve categorías, a la cual yo también pude apreciar la entrega del estímulo y la novena que fue la de las damas, cinco lugares donde se vivieron también. Ocho anteriores de varones, felicitaciones para ellos, por supuesto, para su presidente, don Víctor Gutiérrez, cual yo conozco bastante tiempo, un gran dirigente, muy entusiasta y él ha llevado arriba justamente con sus ideas este club, el famoso club del automovilismo o el deporte de Tolca llamado Sedaca. Así es, bueno, siempre han tenido todo el apoyo de la comuna, de la gente que le encanta este deporte, por supuesto, también del municipio, quien ahí aporta con los premios y también con el recinto para poder llevar a cabo todo este campeonato importante acá en la comuna de Cabrero. Vamos ahora a la información de la semana. Iniciamos la información de la semana, alcalde, con una actividad muy importante como fue el aniversario de nuestra comuna, 92 años alcalde, ahí estuvo el día sábado con muchas actividades, celebrando en grande. Así es, don Claudio, usted lo acaba de decir, ahí estuvimos todos juntos como una unida en 92 años de vida, de historia, de tantos esfuerzos y anhelos, ¿cierto?, que la comunidad ha querido expresar en esto nuevo, en este acto posterior desfile, con más de 30 instituciones desfilando en los 92 años con una venta de productos nuestros de la comuna, con el emprendimiento local que es algo natural en nuestro territorio. A las 4 de la tarde tuvimos también una actividad de talleres deportivos y en la tarde reconociendo, en la tarde entregando el apoyo, ¿cierto?, a quienes han contribuido, por supuesto, y quienes han resaltado durante el año 2019. Estuvimos con Bafolka, con la Orquesta Clásica. La verdad que fue un éxito total. Creo que los anuncios también que se entregaron en esa oportunidad fueron anuncios que van en dirección correcta con el crecimiento de la comuna de Cabrero. Bueno, y a esperar, por supuesto, Claudito, concejal, que el próximo año se puedan sumar más actores. Todos los que estuvieron, ¿cierto?, se mantengan y, por supuesto, que puedan llegar muchos más porque el aniversario es para toda la comuna. Así es, importante, aniversario concejal donde inició con un desfile a las 11 horas, ahí, acto cívico y después las distintas actividades en la plaza de armas y para finalizar, por supuesto, con este show importante de Bafolka. Sí, don Claudio, tuvimos un programa bastante ameno, ¿cierto?, partiendo en la mañana con la feria de emprendimiento. Tuvimos también a las 11 horas un acto cívico, ¿cierto?, un desfile cívico, en el mismo lugar, con la participación de distintas agrupaciones del territorio. A las 16 horas, también en la plaza de armas de Cabrero, hubo una muestra de las talleres deportivas municipales y música en vivo con los Reyes de Monte. Y, por supuesto, para terminar en la noche, tuvimos también a las 21 horas un tremendo show, un tremendo espectáculo, con el ballet folclórico latinoamericano de Cabrero Bafolka y la actuación de la orquesta clásica infantil de Cabrero. Y la encheca de premios a vecinos destacados y mejores adornos navideños en las viviendas. Así que, felicitaciones para todo este esfuerzo de la municipalidad y para el éxito de esta fiesta que tuvimos recién, como le digo, el día sábado. Un importante aniversario donde toda la comuna se reunió alcalde hasta últimas horas, ¿cierto?, estuvo ahí disfrutando de todo lo preparado. Así es, hasta última hora, trabajando, ¿cierto?, yo quiero de verdad valorar el trabajo de todos nuestros funcionarios municipales. Aquí hay un liderazgo importante de Sofía Reyes, Lady Ramírez y muchos otros directores que trabajaron también para poder lograr el éxito de esta actividad. Joel Jara, por ejemplo, un abrazo también para él. Francisco Castillo, por supuesto, nuestra maquinita encargada de deporte, trabajando para poder lograr las actividades deportivas y, bueno, todos los funcionarios de una u otra forma que trabajaron. Me gustaría nombrarlos a todos, pero es una lista inmensa. Ya los nombres que doy es para reconocer algunos, pero por supuesto son muchos quienes se han sumado para poder lograr a la once que tuviéramos el acto y posterior desfile, a las cuatro la actividad deportiva y en la noche el reconocimiento a nuestros vecinos y también mostrar el talento local. Ya es un esfuerzo adicional. Podríamos no haber hecho nada. Podríamos haber dicho, mire, solamente hagamos un show en la noche y no hacemos nada más. Aquí hay un esfuerzo tremendo antes y después de esta actividad. Así que yo valoro demasiado lo que está pasando en nuestra comuna y le envío nuevamente un abrazo a nuestros funcionarios que trabajan codo a codo con su alcalde para poder sacar adelante las actividades comunales. Bueno, y con esta información y los detalles que ha entregado nuestro alcalde, terminamos la sección en la información de la semana. Retomamos nuestro informativo municipal. Ya estamos llegando al término, pero antes de finalizar, alcalde, nuestro informativo. Ya este es el último informativo de este año 2019. Esperemos, cierto, que el 2020 puedan ser muchos informativos más. Así es. Y ya hay que despedirse de nuestro vecino. Un arduo trabajo alcalde realizado durante todo este año. Hemos revisado distintas imágenes, hemos revisado a través de las redes sociales todas las noticias, todo el trabajo que se ha realizado en la comuna de Cabrero, todos los avances que hemos tenido en las distintas áreas, en salud, en educación, en deporte, en adulto mayor. Creo que ha sido un año alcalde muy, muy bueno para la comuna de Cabrero, independiente alcalde de lo que estamos viviendo a nivel país. Así es, así es como usted lo dice, Clavito. Muy contento, por supuesto, de poder estar junto a todos ustedes. El día de hoy, además, siendo el último domingo del año 2019. Es un poquito emocionante saber que ya se nos acerca el 2020, por supuesto, con mucha fuerza, con mucha energía, que es una de las cosas que nos destaca como comuna de Cabrero. Creo que hay un orgullo tremendo. Creo que podemos mirar hacia atrás y nos podemos sentir satisfechos de todo lo que hemos trabajado. Somos una administración 24-7, preocupada de las necesidades, preocupada de la salud, de la educación, de la infraestructura. No dejamos que los recursos se vayan a otros lugares, sino que los traemos para nuestra comuna. Y creo que todos somos parte de una u otra forma en el crecimiento de nuestro territorio. Por eso es tan relevante lo que pasó el día de ayer en un acto, en un desfile, en donde ahí están las fuerzas vivas del campo, de la ciudad, en donde está la gente nuestra, la gente que trabaja la tierra, el campesino, ¿cierto? Aquel que trabaja a lo mejor en una oficina. Realidades muy diversas que se ven en nuestra comuna de Cabrero. Todos debemos sentirnos parte del crecimiento de la comuna de Cabrero. Hemos cumplido un año más de vida. Hemos cumplido 92 años. Y miramos hacia atrás y uno dice, hemos cumplido, hemos contribuido, hemos sido parte de este año de vida. Por eso hay que sentirse contentos de aquello. Yo quiero agradecer a Dios por la vida, por la salud, por la sabiduría, que es algo importante porque hay que tomar decisiones y esas decisiones siempre tienen que ir en la línea con las necesidades de nuestros habitantes. Si uno toma una mala decisión, esa decisión repercute finalmente en la comunidad. Y ahí Dios siempre entregando sabiduría para tomar la decisión correcta, para que la comunidad pueda avanzar en tranquilidad, en alegría y sentirse cada día más contenta, más contento de vivir en este territorio llamado comuna de Cabrero, ubicado en el centro del país, en el centro de la región, con grandes carreteras. Yo invito, por supuesto, a todos ustedes, queridos vecinos que nos están escuchando el día de hoy, a que sigamos contribuyendo, a que sigamos queriéndonos, a que sigamos respetándonos, a que sigamos pensando en el medio ambiente, en nuestros hijos, en la educación, en nuestros hogares, a que logremos armar una familia, ¿cierto? En que podamos entender que todos somos diferentes y que con esas diferencias debemos vivir, debemos avanzar, ¿ya? Yo feliz, por supuesto, de ser el alcalde de la comuna de Cabrero, agradecer el cariño de todos ustedes, agradecer el respaldo que me entregan día a día por las calles, en las actividades, en las reuniones y comprometerme cada día más con todos ustedes. Comprometerme a dar lo mejor de mí para que la comuna de Cabrero siga avanzando y se siga transformando en una de las comunas importantes de nuestro país. Bueno, alcalde, si hiciéramos un análisis de todo este año, a lo mejor estaríamos horas y horas conversando todo el trabajo realizado acá en la comuna de Cabrero. Hay que recordar también a nuestros vecinos que no habrá fuegos artificiales, recuerden que estos recursos fueron invertidos en un furgón para Teletón, para apoyar también esta causa concejal, pero está totalmente justificado todo este cambio. Y bueno, último programa concejal, que ya, cierto, despide el año 2019. Sí, muy grato y ha sido un honor haber estado muchas veces acá durante todo el año, estoy un poquito disfónico, haber compartido esta mesa, estos programas donde damos el quehacer en la municipalidad. Bueno, es el último programa del año, es un honor también de clausurar estos programas y, por supuesto, si Dios quiere estar el próximo año. O sea, yo bastante, no solamente hay que hacerlo, sino que demostrarlo. Y esto, yo sigo partícipe también de la actividad que está haciendo la municipalidad. Así que muy contento y, por supuesto, haber tenido ustedes una muy bonita Navidad, en todo sentido de la palabra, como el nacimiento de nuestro Señor. Y, por supuesto, que tengamos un mejor año. No vamos a dar abrazos antes porque, según la superstición, dicen que hay que hacerlo después. Así que una bonita fiesta de fin de año, tanto Navidad como el próximo año nuevo. Así que nos vemos si Dios quiere el próximo año. Gracias, consejal, por estar con nosotros. Gracias, alcalde, también, por estar nuevamente en este programa último del 2019. Así es, el último domingo. Un abrazo para usted, Claudito, un abrazo para usted, concejal. Un abrazo de despedida de hoy día, si no, 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 daño no, porque... Usted me ha dicho algo que me dejó dando vueltas, así que no doy más abrazos antes de daño no. Es increíble la superstición, ¿eh? Como es de fuerte. Es parte de la vida, ¿eh? Porque de pronto usted va a una escalera, pum, le hace el lado. Volvió a la casa, hay que sentarse. ¿Un gato negro? ¿Un gato negro? ¿Qué otra cosa sabe usted? Por ejemplo, la escalera, el volver a casa, que hay que sentarse, el del... Hoy día el del abrazo, hoy día el del abrazo, ¿no sabía eso del año nuevo? El abrazo anticipado ni del cumpleaños ni del año nuevo, ni del año nuevo. Sus particiones, uno lo hace por si acaso nomás. Claro, por si acaso. Es que uno lo crea. Claro, por si acaso. Sí, hay otro igual, cuando se rompe un vidrio, por ejemplo, también. ¿Es siete años de malación? Es siete años de malación. Sí, claro. Sí, no, pero lo importante es que hay que llevar a Dios en el corazón. Con Dios en nuestro corazón, nada nos va a ocurrir. Queridos vecinos, un abrazo, que tengan un lindo domingo y nos vemos el próximo año. Gracias, señor. A través de TBC, como siempre, y por supuesto, como siempre, a través de Radio Carina. Gracias, alcalde, también agradecer a cada uno de ustedes que nos ha dado la gran sintonía este 2019. Nos encontramos el próximo domingo, a lo mejor 2020, si Dios así lo permite. Gracias. 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 Gracias.